No quiero que lo discriminen, no quiero. Todos, todos que pueden, pueden hacer eso, pueden hacer, nunca se digan. Lo único que mi papá me ha abandonado. Muy orgulloso, muy, muy, muy orgulloso. El Leonel es para nosotros todo. Hoy en Hora 23, historias sobre cómo la discapacidad puede volverse un motor de superación. Un grupo de personas inolvidables que te llenarán de inspiración. Personas que cambian el mundo y familias que luchan todos los días por sacar adelante a sus hijos. Donde lo más importante es participar ante diferentes actividades y salir adelante. Mis papás me apoyan mucho, me tienen mucho, igual me tratan como un niño, pero no soy un niño. Soy papá de Leonel. No sabíamos que él tenía síndrome de Down. Cuando él nació, yo lo vi a los dos días, yo lo vi normal. Al tercer día, para ya darle de alta a mi esposa en la clínica, me dicen de que les, discúlpeme la expresión y la ignorancia de los médicos en ese tiempo, me dicen que su hijo es un mongolito. A mí me gusta hacer en diferentes deportes, hago defensa personal, soy cinta roja, hago lengua de señas, soy profesor. Me gusta hacer fútbol en diferentes deportes, hago tenis, y bueno. Yo me llamo Juana Caer. ¿Y tú? Miran. 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 Pablo. Para mí ha sido un golpe fuerte. Yo nunca me he imaginado que iba a nacer así, especial. Entonces, cuando ha nacido, para mí ha sido un golpe fuerte. Y más que a los médicos que a uno no le hablan, que ni siquiera me decían qué tenía, cómo tenía que criarle. Nosotros, desde el momento que ha nacido, lo hemos aceptado siempre. Él ha sido una bendición de Dios. Voy en mi cuarto, olvido mi ropa. Me gusta bailar. ¿Sales a bailar? Salgo a bailar. ¿Dónde te vas a bailar? A las discotecas. Me gusta. Me gusta. Lo que quiero mucho. Lo que quiero mucho. Lo que a mí se la pasa. Lo que quiero mucho. Lo que cuida de esa casa. Yo lo cobré. Lo que yo le voy a paz. Lo que quiero mucho. Lo que quiero mucho. 33 años y soy una persona con síndrome de Down. Mi mamá siempre me apoyó, me ayudó mucho porque ella me llevó a cada centro, porque ella es bien linda, mi madrecita, que está en el cielo. Yo me siento feliz con ella porque voy a lugares que nunca y todo el proceso, ella voy. Él se llama Fruilán y quiero decirle a mi padre Fruilán, decir que él por qué me ha abandonado y no me manda mensaje ni me llama por teléfono. Yo quería tener una familia, ya estoy con mis tres hermanos viviendo y soy profesional, sé todo, soy parvularia, voy a especial olimpics, puedo enseñar más para que los papás y hijos se pueden comunicar. ¿Quieres mucho a Juana? Sí, mejor que a Juana. A mí, yo también. ¿La quieres? Un poco. No, 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 no. 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 No, 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 no. Al preguntar a Melania qué sentía por su mamá, su corazón se derramó en llanto, pues sabe que la persona que estuvo con ella durante toda su vida fue ella, su madre. Fuimos a médicos especialistas y nos dijeron que no, ellos salen adelante, que con terapias, foneotologías y demás situaciones pueden salir adelante. El otro problema del médico también que me dolió y la verdad como hombre no sé acciones que me dijo, ellos una semana viven y se mueren. Porque para mí era, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a pensar? ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Yo ni siquiera tomaba bebidas, ni fumaba cigarros, no. Pero no sabía por qué había nacido. ¿Por qué nacen estos niños? ¿Cuál es el problema? Este centro es denominado CAICPACA, significa Centro de Apoyo Integral Comunitario para Personas con Discapacidad. Aquí es donde conocimos a Abimael, demostrando habilidades y entusiasmo a todo lo que realiza. Abimael es un ejemplo de vida. Abimael es un ejemplo que no solamente él nos demuestra fortaleza, sino también su familia. Por eso te digo, es tan importante la familia. Es importante que vayamos primero trabajando, educando emocionalmente la familia, para que sea apoyada la persona con discapacidad. Abimael nació con todos los cuidados necesarios. El hijo primogénito de la familia tenía todas las atenciones necesarias, con un parto normal. Sin embargo, al cumplir los 5 años, su familia empezó a notar que algo no andaba bien. Es que mi hijito cumpliendo los 5 años, sufre una crisis de temperatura, porque para este entonces era normal, todo normalito. Cuando una mañana le estuve bañando y cuando en la parte de la entrepierna lo veo un poquito hundido, mi sorpresa es tal, y a los dos días lo llevo y donde el médico le digo, no, ahí me enteré de que sí padecía de un síndrome. ¿Cómo te ves de aquí a un futuro? ¿Qué es lo que quisiera hacer? Me lo diagnosticaron el síndrome de Paz y Zomber. En sí, hasta el momento ese tipo de síndrome solamente conocían de que de un millón de personas le daban a uno. Abimael es un profesor, él apoya, apoya a todos los jóvenes, apoya en algunas tareas que necesitan. ¿A ti te gusta enseñar a otras personas que necesitan también de ti? Sí, también me gusta enseñar a todos, a todos, que sigan adelante, que sigan adelante. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Aceptar? Eso sí ha costado muchísimo, hasta inclusive soy sincero en decirle que no podíamos aceptar y entonces nos separamos 6 meses. Con el trabajo terapéutico te puedo decir que ha habido logros. Obviamente llegan padres que no aceptan, entonces nosotros tenemos que trabajar en eso. Por eso el trabajo es bien integral, el trabajo social se ocupa mucho del tema de concientizar de la ley, la ley 223 que nos apoya mucho. Entonces siempre en el fondo siempre se percutía el problema de mi hijo. Pero gracias a Dios nos unimos y ha sido un motivo de unión. Desde a partir de los 5 años no lo ha crecido el piecito izquierdo y ahora mi hijito lo tiene, la carita como si le hubiesen dado aire. Se pusimos inclusive la medicina tradicional, nada. Lo miraban con cierto así como que es aro y así, ¿no? Y hasta inclusive tenía la oportunidad de tener disputas verbales con algunas personas que me daba sabio en que me lo ven así. ¿Porque por la mirada le decían algo? Claro, sí. Y empezaba a murmurar con su papá o con las personas que estaban acompañando. Todo. Es un atleta íntegro, diría. Participa muchas veces de varias olimpiadas, de olimpics especiales. Si la dan en la quieta, en el quietismo, he ido a este quietismo. Familias que luchan todos los días por sacar adelante a las personas con discapacidad. Donde lo más importante es participar ante diferentes actividades y salir adelante. ¿Qué? Deporte. Deportes. ¿Qué deportes? Hacer rítmico. Hacer rítmico. Hacer rítmico. Hacer barcita y bases. Hacer barcita, hacer balón, bases. Yo hago más cosas. Hacer repostería, sartenería, después hacer lengua de señas, sistema blaire, después computadora, tejido. Para mí era lo más fácil. Practicando se hace. Gloria demuestra fortaleza, el mensaje que nos da, querer es poder. Lo único que quiero es trabajar, tener dinero, quiero ser independiente, eso quiero yo. Les quiero ayudar, porque en esto hemos trabajado todos, yo les he ayudado a la clase. Discapacidad intelectual, muy frecuente en nuestro país. Con 38 años, tiene una edad cronológica de 15. Tus sueños, ¿cuáles son tus sueños? Ir a Acapulco. ¿Quieres ir a Acapulco? Ajá. Es tu sueño grande. Sí. Y dime, a ver, ¿cómo compartes con tus amiguitas? ¿Qué es lo que tú haces? Joengo, aprendo. ¿Qué es lo que aprendes? Somas, listas, multiplicación, todo eso. A tu mamá, ¿qué hace tu papá? Mi mamá, venden, vendemos, tenemos unos tiendas. ¿Y tú les ayudas? Sí, yo también vendo. ¿Qué vende? Pan, así. Pan, pancito. Omo, omo, así. Nos cuenta que está feliz, pues siente que cada vez mejora en sus tratamientos. Cada día me estoy normalizando un poco. Te vas normalizando un poco. ¿Y eso te gusta? Sí. Para esos niños con discapacidad, lo que sé es que son lentos, pero aprendemos. Desde el mes de febrero de este año, se dispuso el pago del bono mensual de 250 bolivianos a personas con discapacidad. Sin embargo, en algunas familias existe una problemática. No reciben el pago de dicho bono, por diferentes factores. Él estaba cobrando el bono y tenía una discapacidad de 73%. El año pasado, en diciembre, para irle a renovar, porque se caducó el carnet, le bajaron a 43, 48, no me equivoco. Para ir a cobrar ya me han dicho que no va a recibir porque su papá trabaja. Indican que como mi esposa es profesional, es maestra, trabaja, entonces también ese es el punto para quitarle el bono. El año pasado normal le cobraba, pero este año ya con eso que ha pasado a las alcaldías ya nos han puesto muchas trabas. Perdió el bono, ya no le dan el bono. ¡Gracias! ¡Gracias!